En el fútbol suelen ocurrir situaciones que dan mucho de qué hablar y que además llaman la atención, debido a lo exageradas que pueden llegar a ser. Es por eso que te invitamos a ver momentos antideportivos en el fútbol. Suscríbete rápido porque comenzamos con este futbolista que intentó realizar el saque de la falta rápidamente, pero Kylian Mbappé le pateó la pelota para demorar el tiempo de ejecución. Como consecuencia, el francés tuvo que ser amonestado con tarjeta amarilla. Fíjate en este centro del tiro libre, Romelu Lukaku intentó conectar la pelota para marcar el gol, pero se puede apreciar claramente que estuvo en posición adelantada por una distancia bastante notoria. Es por ello que inmediatamente el juez de línea alzó el banderín. En este partido entre Colombia y Brasil, en un choque entre Davidson Sánchez y Neymar, el brasileño fue a dar contra la valla publicitaria debido a la potencia con la que el colombiano lo empujó. Ney se quejó con el árbitro, aunque este probablemente no le hizo caso. En este caso, Philippe Lamb no permitió que Marcos Reus se le escapara, ya que lo tomó por un brazo e hizo que diera una vuelta completa, aunque esto significaba falta. Mira este choque entre Marcelo y un futbolista rival. El brasileño acusó un golpe en el rostro cuando el contrincante le había tocado el pecho. Vaya que el defensor del Real Madrid intentó engañar al árbitro con esto. Observa cómo este jugador le metió la mano a la pelota para continuar con el control de ella, un recurso bastante extraño que de seguro tuvo que ser sancionado. Este jugador al ver que la pelota se iba a meter en su propia meta, realizó una digna salvada de guardameta, arrojándose para sacarla con la mano, aunque obviamente tuvo que irse expulsado. Mira este choque entre estos dos futbolistas que terminó de una manera bastante rara, cuando uno de ellos le quiso arrojar un beso al otro en el momento en el que se estaban encarando. Nuevamente, en un clásico tuvimos este momento donde Luis Suárez raspó con su botín la pantorrilla del portugués Pepe, haciendo que el zaguero quedara tendido sobre el césped, el uruguayo se llevó la amarilla. Este jugador se aprovechó cuando estaba siendo retirado en camilla para arrojarse al piso. El árbitro pudo darse cuenta de esto, así que lo termina expulsando del partido. En el partido entre el Napoli y el Liverpool, se pudo apreciar cómo Virgil van Dijk tuvo esta durísima entrada contra un rival, teniendo que ser amonestado. Aparte de esto, tuvo una pequeña discusión con su compañero Jordan Anderson. Esta jugadora no quiso que su rival se la escapara, así que no tuvo otra alternativa que tomarla del cabello, por ende tuvo que ser amonestada. Este jugador en un centro le metió la mano a la pelota como si estuviera jugando voleibol. Esta acción le costó muy caro ya que vio la segunda tarjeta amarilla y tuvo que irse del partido. Fíjate lo tramposo que fue este portero, cuando tenía que realizar su saque de meta, fue a buscar la pelota y la tiraba a propósito para que rebotara con la valla publicitaria y poder perder tiempo. Arjen Robben no permitió que su rival se le escapara, ya que lo tomó del cuerpo para cometer falta, aunque como consecuencia de esto fue amonestado. Este choque entre Douglas Costa y el rival casi se llega a los golpes, ya que el brasileño le tiró un cabezazo al oponente y cuando tuvieron la chance de acercarse, el brasileño le escupió. En este partido entre Serbia y Alemania se pudo ver como el héroe Sané recibió una peligrosa plancha a la altura del tobillo por parte de un rival. Este tuvo que ir claramente expulsado mientras que el jugador del Bayern quedó tirado sobre el suelo. Por nueva ocasión teniendo como protagonista a Cristiano Ronaldo, en este partido contra España el portugués le arrojó la pelota de manera brusca a Jordi Alba, haciendo que esta impactara en el lateral del Barcelona. Kylian Mbappé se excedió bastante en esta entrada, metiéndole un terrible patadón a su rival a la altura de la rodilla, por ende la expulsión fue bastante justa para el francés que se retiró enojado, mientras que en el banquillo Jean-Louis Buffon no se lo podía creer. Ojo con este momento polémico en aquel partido de la remontada de Barcelona contra el PSG, específicamente en la acción donde Luis Suárez simula perfectamente la caída dentro del área para que el árbitro pudiera comprar el penal que posteriormente sería traducido en gol. Nuevamente Lionel Messi protagonizando este tipo de acciones y de nuevo en un clásico contra el Real Madrid, ya que le llegó con todo a Sergio Ramos, dejando al defensor español tendido sobre el césped. Ante el pedido del público el argentino fue amonestado con tarjeta amarilla. Vamos con este momento insólito, donde el futbolista no quería que su rival se le escapara, así que lo tomó por la camiseta cuando este estaba corriendo, al punto de llegar a ser arrastrado sobre el césped. A partir de ahí surgió un problema entre los dos donde el árbitro tuvo que intervenir. Hay muchos que dicen que no se puede celebrar un gol antes de tiempo, pero este no fue el caso de Ross Barkley. El inglés, después de haber eludido perfectamente al guardameta teniendo el arco vacío, alzó sus brazos para celebrar el gol que estaba a punto de marcar. Las chicas también tienen sus momentos antideportivos. Vemos como la jugadora Alicia Lehmann tuvo una disputa con una rival, que la termina empujando para que se cayera al suelo. Luego de que se levantó, no aceptó el apretón de manos que ella le quiso dar. Parece que la futbolista de las tombilas se enojó bastante. Lionel Messi tampoco se quedaría, nuevamente sería el centro de atención en esta acción, donde la pelota estaba en juego. El argentino, cuando está tirado sobre el césped, recibió un pisotón por parte del guardameta, así que Leo fue a buscarlo para reclamarle muy molesto, teniendo que ser detenido por su amigo Luis Suárez. Ahora tenemos a Zlatan Ibrahimovic, que en primera instancia había recibido este pisotón en la cabeza cuando estaba en el suelo, pero tendría su desquite, ya que en otra jugada donde hubo un centro, el sueco se elevó por el aire y le metió un codazo a su oponente. Pasamos con esta acción, donde un futbolista remata desde fuera del área y un defensor quiso despejar la pelota con la cabeza, pero a pesar de que se arrojó le termina poniendo el brazo para que el árbitro sancionara un claro penalti, además que lo expulsó con cartulina roja. En este clásico entre el Real Madrid y Barcelona se pudo ver como Lionel Messi pateó la pelota con una actitud un poco temerosa hacia el público del Santiago Bernabéu, haciendo que estos se molestaran contra el argentino y el árbitro tuviera que detener la situación, ya que el defensor Pepe se fue a reclamarle al futbolista del Barcelona. Continuamos con este momento en el cual, en plena reunión de los futbolistas con el árbitro, se puede ver como Seix Fábregas tiró la pelota intencionalmente contra los futbolistas rivales, haciendo que estos se enojaran contra él y que el árbitro tuviera que sacarle la tarjeta roja. También tenemos a este futbolista que utilizó un recurso bastante ingenioso, cuando se estaba preparando el tiro libre a favor de su equipo, se colocó enfrente del portero para taparle la visión y distraerlo para que no pudiera armar correctamente la barrera. Esto tuvo un resultado positivo, ya que pudo ejecutar el gol de manera efectiva. Hace algunas temporadas en Inglaterra, cuando Cristiano Ronaldo jugaba para el Manchester United, en este clásico contra el Manchester City se pudo ver como el portugués cae al suelo en un choque contra un rival. Además de eso, recibió una patada intencional en el abdomen. El árbitro no pudo darse cuenta de esto, pero el bicho quedó completamente adolorido. Lionel Messi nuevamente con Sergio Ramos, pero hace un par de temporadas atrás cuando estaban bastante jóvenes. El argentino quiso proteger la pelota para que saliera al córner, pero el español no estuvo de acuerdo con esto ya que se arrojó para meter una patada a la cual el jugador del Barcelona acusó un golpe fuerte. Y cuando estaba tirado sobre el suelo, Ramos quiso levantarlo a la fuerza. Continuamos con este caso que fue protagonizado por Cristiano Ronaldo. El portugués simuló perfectamente la caída dentro del área, haciendo que el árbitro indicara un penalti a favor de la Juventus. Más allá de que el defensor le hizo un gesto indicándole que no, y en efecto tenía razón, ya que no tocó al bicho, sin embargo el penalti se cobró y Cristiano pudo abatir al guardameta. Ahora pasamos a esta pedazo de entrada de Gabi sin venir a cuento. Podría haberle quitado el balón sin hacer falta, pero decide derribar a Vinicius. Pero justamente en la siguiente jugada le hace esta dura falta a Chouameni, y es por ello que Benzema le recuerda que aún es un niño con esos golpes de desprecio. ¿Le hubiera sacado amarilla a Benzema? Revisa este clip, bro. Lewandowski, ¿te pasa algo, amigo? ¿Por qué te haces esto? Se te ha ido la cabeza, eh. Ten cuidado con tus actos, crack. Uy, uy, se viene lo gordo. Yo no sabía que estábamos en la UFC. Cuaresma, ¿qué haces haciéndole un mataleón al jugador francés? Yo mínimo lo hubiese expulsado ya que no venía al cuento. De primera solo vemos un empujón de Rudiger, pero Kovacic aprovecha para meterle un bombazo a Mane en toda la cara. Eso tuvo que doler. Algo que podemos destacar es la templanza con la que actúa Mane, porque sabe que no le conviene discutir. Jajaja, mira esto, amigo. Parece un meme. Como unos tres metros deslizándose por la cancha hasta que el otro jugador se cabrea y decide hacerle daño. ¿Y cómo nos vamos a olvidar de uno de los jugadores más sucios y tramposos de toda la historia del fútbol? Pepe, no es normal lo que haces en esta jugada, eh. Decide ir por el jugador en repetidas ocasiones en vez de darle al balón. Lo peor de todo es que no solo hizo una así, hizo muchas y solo en esta fue expulsado. Y su compañero Ramos escupe en toda la cara de Yago Aspas. ¡Qué asco, amigo! Y qué poca profesionalidad. Vaya tirón de pelo y vaya tortazo. Jajaja. Messi con el balón y ¡pum! Al suelo. Cuando se va a levantar, el defensa de Liverpool le da un manotazo en toda la cabeza. Esos golpecitos más que doler dan rabia. ¡Ah que sí! Último minuto y están perdiendo tiempo. Entonces el jugador del Chelsea se cabrea y se le va la cabeza, ya que le clava los tacos en toda la espalda. ¡Wow! Mira esta doble de falta. El jugador croata le hace daño a Messi y este reacciona de una forma un poco agresiva. En ese partido le estaban calentando mucho a patadas y es por ello que decide actuar así. ¡Dios mío! ¿Pero cómo vas a entrar así a por el balón? Esperemos que se recupere el jugador. No te pierdas la roja de Neymar, porque pocas veces le han echado la roja a este chico. Definitivamente se le va la cabeza. No sabemos por qué hizo eso, pero aún así protestó cuando lo amonestaron. Ney, desde que te fuiste del Barça no eres el mismo. ¿Qué te está pasando, bro? Pero es que algo parecido pasa con esta jugada. Messi intenta marcar un gol y justamente después el portero del español le pisa el tobillo muy fuerte con los tacos para lesionarlo. No se puede ser tan guarro, crack. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan graciosos del fútbol? Yo no me los perdería, ¿eh? ¡Haz clic ya! ¡Rápido!